Nos sorprendió el otoño, ayer a las 6 de la mañana con 44 minutos comenzó el otoño. El equinoccio de otoño es cuando el sol cruza el Ecuador en su trayectoria de norte a sur, dando inicio formalmente a la temporada otoñal en el hemisferio norte y a la temporada de primavera en el hemisferio sur. Una oportunidad única para observar uno de los momentos más importantes en la relación entre la tierra y el sol. Temporada para cosechar lo que se sembró en primavera y verano, temporada que nos va acercando al fin de año. Este año el otoño estará concluyendo el próximo 22 de diciembre. Está amaneciendo en Puebla y la temperatura a esta hora 14 grados centígrados. El cielo se encuentra parcialmente nublado y sigue habiendo para esta semana condiciones de lluvia.